hola qué tal soy cintia esquivel colaboradora en el canal ligloni y hoy estoy muy contenta de compartir contigo el montaje de vivilla 2023 les voy a ir mostrando paso a paso como la voy armando pero si te platico que este año tuve la oportunidad de conseguir algunas piezas pues cada año también voy compartiendo mi villa muchos de ustedes que son mis seguidores han sido testigos de cómo ha ido creciendo pues este año también tuve la bendición de que me obsequiaron algunas piezas más así que mis amigos acompáñenme a disfrutar cada paso de cómo voy armando la villa 2023 comencemos y el primer tip que les comparto es muy importante sacar todas las piezas elementos o accesorios que tengas para tu villa con dos objetivos ver con qué piezas cuentas para ir decidiendo el mejor lugar para cada una de ellas y también darles una revisada por si requieren de alguna restauración o quizás también arreglarlas o limpiarlas para que luzcan más en la villa lo siguiente es acomodar la base que puedes utilizar como base ya sea una combinación de mesas también cajas en este caso como todavía no sé cómo voy a ir acomodando todas las piezas nuevas pues puse aquí un costado estas otras por si me veo en la necesidad de ampliarla posteriormente acomodo tela blanca con el objetivo de poder cubrir toda la base y no se vean las patas de las mesas o parte de las cajas aunque posteriormente le vamos a acomodar otros materiales para que se vea más estética la villa continúo mis amigos cubriendo ya con una tela café para colocar en esta parte es donde va a ir mi montaña es por eso que se va a simular como que fuera una montaña a lo lejos para cubrir bien la base voy a utilizar un alfiler de seguridad y más adelante para que se vea aún mejor voy a utilizar el papel tierra para simular mejor la montaña otro tip que quiero compartirles mis amigos y es esencial siempre cuando montes tu villa es ir colocando las piezas de manera que vayas distribuyendo las cuidando mucho la proporción de los tamaños y es inevitable colocarlas y seguir cambiando las de lugar hasta que quedemos convencidos que es el lugar ideal para cada una de las piezas así que en este paso amigo es fundamental tu paciencia y dedicación a la vez te confieso que es una parte muy divertida y emocionante pues vas recordando y disfrutando cada una de tus piezas yo sé que si tú estás viendo este montaje de villa y también te encanta poner la tuya sabes bien esa ilusión esa emoción que se va despertando al ir gozando y disfrutando cada pieza que amamos de nuestra villa primero voy a ir asentando las piezas provisionalmente porque como es primera vez que estoy poniendo la villa en esta área pues no sé con qué espacio voy a contar hasta buscarles el lugar más adecuado a cada una de las piezas por eso van a ir viendo quizás algunos cambios todavía les vamos a poner sus bases para que suban un poco más ya que estoy tratando de ir acomodando las primero de acuerdo a sus tamaños ya luego veremos más la estética y los otros elementos para decorar la villa para poder lucir mis piezas más pequeñas voy a colocar esta pieza de icopor ya que es necesario darles más altura para que al colocar el siguiente nivel de piezas no se tapen otro tipo importante es ir verificando las series o extensiones de focos si funcionan antes de colocarlos que no se tapen Gracias por ver el video Para la base voy a acomodar nubesfera o algodón para poder simular la nieve y se vea un poco más estético y desaparecer todo lo que es la tela. Solo en la parte de la feria voy a colocar unas piedras blancas para simular todo lo que es el piso de esa área. Y mis amigos este es el momento mágico para echar a volar la creatividad utilizando los materiales que tengas en casa para ir dándole también realces, improvisar lo que son los caminos, las entradas a las casitas. Un paso importante ya que podemos seguir haciendo cambios, acomodando de la mejor manera las piezas o también lo que es la nubesfera para que se vea más bonita y estética nuestra villa. En caso de que utilices también algunas bases de icopor, es importante en esas partes acomodar muy bien la nubesfera para que no se vean. El siguiente paso es de mis favoritos, acomodar todos los pinos ya que hace que se vea más como que ese espíritu navideño en la villa. ¡Suscríbete al canal! Otra de mis partes favoritas es ir acomodando todas las figuras o piezas de personas ya en la villa. Lo que va a representar a nosotros disfrutando toda esta etapa previa a ya la celebración de la navidad, todos esos momentos mágicos que vivimos todos estos días en familia. Decorar nuestras casas, disfrutar nuestras casas, disfrutar fiestas, las posadas navideñas, comprar el arbolito, reunirnos con los amigos a tomar el café, quizás disfrutar de las vacaciones, como también vivir muchos momentos mágicos de esta época que es la más hermosa, la época navideña. Para esperar todos juntos en familia ese gran momento de esperar el nacimiento de nuestro Redentor, Rey de Reyes, el Niño Jesús. Es importante que después de colocar ya todas las piezas, verifiquemos si hay partes que debemos colocar más nubesfera. Y también aquí le voy a colocar ya esta cola de gato en tono verde a todo el borde para resaltar más la villa y se vea aún más bonita. Aquí puedes apoyarte con hilo para que sea más rápido y no gastar tanto en cinta o también en algún tipo de pegamento. Aquí les comparto esta toma para que vean cómo se ve ya la cola de gato verde en todo lo que es el borde, haciendo resaltar aún más la villa. Y también les muestro que en la parte ya de arriba, para que no se vea nada más la cortina, coloqué una cascada con foquitos. Y el mejor momento, ir encendiendo todas las partes, iluminar todo lo que es la villa, para poder disfrutar de una gran variedad de fotos, imágenes, para que puedas agarrar muchos tips, ideas o bien disfrutar de este montaje navideño 2023. Así que te invito a ayudarme a compartirlo, regálame un like. Sí te pido igual que no te vayas sin poner un comentario. Así que te invito a disfrutar de todas estas imágenes, tanto de la villa ya iluminada como la villa nocturna. Y si tú aún no te has suscrito, te invito hoy a formar parte de esta gran familia de disfrutar junto con nosotros de todas estas y cada una de nuestras más bellas tradiciones. En el canal puedes disfrutar también de muchas ideas para decorar el árbol navideño, pero nuestra más importante y principal tradición, el montaje de nacimiento. Ya se encuentra en el canal el 2023, así que no lo pienses más, suscríbete, da clic en la campanita y forma parte de nuestros seguidores. Seguimos disfrutando del montaje de la villa 2023. ¡Gracias! 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 También te invito a través de un comentario, compartas algunos tips o tú cómo acostumbras poner tu villa navideña, porque recuerden que en este canal aprendemos muchas cosas y compartimos entre todos lo más bello de nuestras tradiciones. Ya que una de las cosas que yo más disfruto haciendo mis videos es cuando comparto y aprendo muchas cosas de otras tradiciones en diferentes países. Cuéntanos de qué país eres, si ahí se acostumbra este tipo de tradición de poner la villa navideña y qué estilo o en qué forma lo hacen. ¡Gracias! 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 de mi villa 2023. No olvides comentar, decirme de qué país eres, ayúdame a compartirlo para que más personas de tu país conozcan que existe en el canal Igloni este tipo de contenido. Recuerda que te invito a disfrutar también del montaje de mi árbol 2023 y también lo más importante, nuestra principal tradición, el montaje de nacimiento 2023. Recuerda, no te vayas sin comentar y decirme de qué país eres. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!